Música Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 4 de febrero. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Les recuerdo que también pueden seguir nuestros contenidos de noticias en los perfiles de Facebook y Twitter que aparecen en este momento en pantalla. Hoy la agenda noticiosa es intensa. Vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Música La falta de presupuesto podría impedir que justicia extradite a 16 extranjeros que ya cumplieron sus condenas en el país. Cada proceso le cuesta al Estado entre 500 mil y 1 millón 400 mil colones. Música 488 mil personas cerraron el 2020 sin empleo. Esto representa un 20% de la población económicamente activa del país. Música Los recortes del presupuesto del MEP impidieron reponer 900 plazas docentes para este 2021, situación que afecta directamente a 20 mil estudiantes. Música Música El incumplimiento de los aficionados en la final de CONCACAF provocará un retroceso para permitir el ingreso de público a los estadios. La UNAFUD frenó el protocolo que enviaría al Ministerio de Salud para este fin. Música En el mundo, 12 policías estatales en México fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con el asesinato de 19 migrantes que aparecieron calcinados dentro de una furgoneta cerca de la frontera con Estados Unidos. Música Un panorama muy complicado se presenta para el Ministerio de Justicia luego de que la Contraloría General de la República rechazó hoy por segunda vez en pocos días el pedido del Ministerio de Justicia para prorrogar el contrato que tiene con la empresa de servicios públicos de heredia quien les ofrece el servicio de monitoreo electrónico a los privados de libertad. La negativa de la Contraloría hoy fue tajante y con esta respuesta la incertidumbre ahora es qué pasará con los 1.800 privados de libertad que están en este momento monitoreados con tobillera electrónica cuando el contrato se termine el próximo 27 de febrero y este servicio no puede renovarse. El periodista Andrés Ortiz nos preparó esta información. Buenas noches Andrés, una encrucijada muy compleja para el Ministerio de Justicia. Buenas noches don Ernesto, a usted y a los televidentes y es que el día de ayer el Ministerio de Justicia específicamente la Ministra Fiorella Salazar brinda declaraciones y da una explicación de lo que está sucediendo con este caso. Ella menciona todo lo que ha sido incluso la publicación del cartel para licitar una nueva empresa que se hizo durante estos días y también señala que están solicitando esa rechazo más bien que se reivindique la posición de la Contraloría General de la República sobre ese rechazo para prorrogar el contrato. Eso fue el día de ayer y hoy la Contraloría da a conocer que rechazan nuevamente la posición del Ministerio de Justicia. Consideran que es inadmisible la petición que hace el Ministerio de Justicia. Por tanto, se mantiene el rechazo para la prórroga de este contrato. Don Ernesto, como usted lo decía, el próximo 27 de febrero es cuando se vence el plazo de este contrato y a partir de ese momento es cuando está la incertidumbre que va a pasar con estos 1.800 privados de libertad que en este momento son monitoreados con la tovillera electrónica. La Contraloría también señala que es reprochable por qué la Administración no tomó o no visualizó lo que pudiera suceder para darle continuidad a este servicio de monitoreo. Veamos lo que señaló la Contraloría con esta respuesta que les dio el día de hoy. No entendemos cómo se ha tramitado una solicitud de autorización de prórroga de un contrato cuando no se tiene el contenido presupuestario, siendo que hasta el día de ayer se ha solicitado vía presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa una autorización para que se amplíen los ingresos de ese ministerio y poder darle contenido a una obligación como la que se está realizando. Incluso el día de ayer le consultamos varios colegas a la Ministra de Justicia de cuáles eran los posibles hechos que se pudieran dar si la Contraloría daba este rechazo por segunda ocasión. La Ministra señalaba que no iba a detallar para no crear mayor incertidumbre y es precisamente lo que indica ya el día de hoy que con el rechazo entonces empiezan a valorar cuáles van a ser las posibles acciones. También la empresa de servicios públicos de heredia brinda hoy una declaración donde señalan que precisamente el contrato está hasta el 27 de febrero. A partir de ese momento ellos legalmente ya no podrán ofrecer el servicio. Veamos. El ente Contralor nos dice que es inadmisible esta solicitud y con esto se acaba la incertidumbre que teníamos con respecto a los escenarios que debemos abordar. Estamos trabajando ya en los escenarios que tenían que ver con esta posibilidad de respuesta y nos interesa que la ciudadanía esté tranquila con respecto al trabajo que estamos haciendo, lo mismo que las personas adscritas a esta modalidad. Si no se logra ampliar o extender esta contratación pues ya será una decisión del Ministerio de Justicia cuál va a ser el proceder para atender a la población de cerca de 1.800 personas que utilizan este sistema. Sin embargo, el compromiso de la SPH es dar el servicio mientras exista un contrato vigente. No podemos ofrecer ninguna otra situación o otro escenario mientras no exista un contrato en el marco de la legalidad. Bien, estas son las declaraciones tanto de la Ministra de Justicia, Fidel Salazar, como también de la vocera de la empresa Servicios Públicos de Heredia. Don Ernesto, es una incertidumbre a partir de hoy ya con la respuesta que tiene el Ministerio de Justicia de parte de la Contraloría General de la República de qué pasará con estos 1.800 privados de libertad. La empresa Servicios Públicos de Heredia asegura que el 27 se vence el plazo y que a partir de ese momento pues ya ellos no brindarán el servicio. Don Ernesto, quedamos a la espera de lo que pueda decir el Ministerio de Justicia durante estos días de qué va a pasar con estos privados de libertad. Así es Andrés, un contrato, un servicio que estuvo muy criticado, que sufrió muchas controversias y ahora quedan sólo 20 días para acomodar 1.800 privados de libertad dentro de un sistema penitenciario que tiene lugares con mucho hacinamiento. Entonces, una situación muy compleja para el Ministerio de Justicia. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con este tema. Gracias Andrés Ortiz. En otros temas, el final del 2020 cerró con una tasa de desempleo del 20%, observándose una leve recuperación en comparación al segundo trimestre de ese año. Sin embargo, las mujeres continúan siendo las más afectadas a la hora de encontrar una oportunidad laboral. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae la información sobre este tema. Buenas noches, Ana Marta. Buenas noches, Don Ernesto y amigos televidentes. De forma paulatina vemos cómo se da una leve recuperación en la oferta laboral del país. Si hacemos la comparación de manera trimestral del 2020, entre abril y junio del año anterior se llegó a la tasa de desempleo más alta a un 24%, lo que significó 551.000 personas en esa condición. Entre julio y septiembre la tasa llegó a 22% y cerró el año con un 20%, lo que equivale a poco más de 487.000 personas desempleadas. Es decir, que entre el segundo trimestre del año y a diciembre del 2020, 64.000 personas lograron conseguir trabajo. Por edad, el grupo con más afectación de empleabilidad es de los 25 a los 44 años y las mujeres siguen siendo las más impactadas. El desempleo en el género femenino representa un 25,2%, mientras que el de los hombres es de 16,4%. Pero veamos la información que hemos preparado. Según los datos del INEC, el 2020 cerró con una tasa de desempleo de 20%, lo que refleja una leve recuperación en comparación al segundo trimestre de ese mismo año, donde se alcanzó la tasa de desempleo más alta, llegando a un 24%. De ahí empezó a descender a ritmo de dos puntos porcentuales por trimestre. A la fecha hay 487.675 personas desempleadas. El 40,8% llevan menos de tres meses de buscar trabajo, un 42,9% más de tres meses y menos de un año, y un 10,1% un año o más. Por grupo de edad, un 29,8% tienen entre 15 y 24 años, un 45,7%, entre 25 a 44 años, y un 24,5% 45 años o más. La tasa de desempleo afectó más a las mujeres, donde se registró un 25,2%, mientras que en el caso de la población masculina fue de 16,4%. De cada 100 personas que están participando en el mercado, en edad de trabajar hay 60, de 60 a 61 que están participando, y de ellas 48 están ocupadas. En realidad, la tasa de desempleo continúa similar a los trimestres anteriores, sin embargo, sí se nota una tendencia a la disminución lentamente y paulatinamente, no con respecto al año anterior. Con respecto al año anterior hay más desempleados, pero con respecto a este lazo de la pandemia, sí se nota que es una lenta recuperación de las personas que buscan trabajo. La tasa de desempleo urbana se estimó en 20,8% y la tasa de desempleo rural fue de 17,4%. Las personas desempleadas en la zona urbana se calcularon en 383,000, mientras que la zona rural fueron 104,000 personas. Por otra parte, el subempleo aumentó llegando al 20,6%, mientras que el empleo informal disminuyó. Se registraron 882,000 personas en esta condición, 133,000 personas menos que el año anterior. A pesar de que el 2020 se proyecta una leve recuperación en empleabilidad, si la comparación se hace de manera interanual, es decir, con el año 2019, hay 178,200 personas más sin empleo. Bueno, y como veíamos en la información, un dato bastante interesante es que se registra mayor desempleo en la zona urbana y existe una problemática más reducida en la zona rural. También, a pesar de que se visualiza una pequeña mejoría en el 2020, si hacemos una comparación con los datos del 2019, hay 178,000 personas más sin trabajo, don Ernesto. Una situación durísima en miles de hogares de Costa Rica. La economía se juntó en la situación del COVID con algunos procesos que ya venían de antes y ahora el impacto, aunque bajó del 24 al 20%, el desempleo, el impacto de la falta de trabajo es muy importante y provoca un incremento también de la pobreza en miles de hogares. 64,000 personas lograron conseguir trabajo, si hacemos la comparación entre trimestres del año pasado. Es una cifra bastante alentadora, pequeña, pero sin duda alguna sigue siendo un reto bastante complejo para el gobierno y para todos los sectores del país. Así es. Muchas gracias, Ana Marta Arce, con esta información. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos ahora a una pausa, pero los recortes al presupuesto del MEP le pasan una cara factura a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, ya que la falta de recursos impide reponer 900 plazas docentes en este 2021. Este recorte a la educación pública afecta directamente a 20,000 estudiantes. Vamos ahora a nuestra primera pausa comercial y al regreso le traemos esta información. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili con una sola deuda liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sofí paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Toda casa tiene su historia o sus anécdotas. Quienes la habitan o vivieron ahí en algún momento nos cuentan su relato. Este es mi casa. Soy propietario a medias con el banco. Que lo hice taller de pintura y de otras cosas. Habitar. No se lo imaginan. Desde imaginárselo a vivirlo. Convivir no es fácil, pero se aprende. Los lunes a las 10 y 45 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. El ecosistema de emprendimientos aún es joven en Ecuador. Comparado con otros países de América Latina y el mundo, apenas está dando sus primeros pasos. Sin embargo, esto también es una ventaja para los emprendedores. Así pueden aprender de los errores de otros ecosistemas y acoplar las buenas prácticas a su negocio. Una de ellas es lograr un equilibrio perfecto entre el trabajo y el esparcimiento. Economía creativa. 8 y 30 de la mañana. Por 13. Costa Rica Televisión. Lo que nos motiva es la idea de brindar un servicio educativo en calidad. Fundamentado en el lenguaje integral, fundamentado en las inteligencias múltiples. La evaluación nos permite ver qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en BancoBCR.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a BancoBCR.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El tipo de cambio A las 7 de la noche con 17 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra es hoy de 609 colones con 59 centavos. El precio del dólar en la venta, 615 colones con 43 céntimos. Banco Popular presentó El tipo de cambio Como le adelantamos antes de ir al corte, los recortes que se hicieron al presupuesto educativo provocaron que 900 clases docentes no sean asignadas al inicio de clases del próximo lunes 8 de febrero. Se trata de las plazas de empleados públicos jubilados o despedidos o que hayan renunciado a su puesto de trabajo. La falta de educadores afectará a 20.000 estudiantes en el inicio del ciclo lectivo. En este momento yo tengo desde el año pasado un docente de religión que no me nombraron durante todo el año. Tengo un docente este año porque la docente se ha trasladado para otro centro educativo, tema de traslado y a ella esa plaza me la congelaron, me la eliminaron. Entonces ahorita tengo un faltante de un docente de religión y un docente para un grupo de primer grado. Este caso en la Escuela de Santo Tomás no es el único. En lo que va del año, cerca de 900 plazas de profesores del Ministerio de Educación Pública no se han renovado consecuencia del recorte presupuestario aprobado para el 2021, puntualmente en el inciso 2, que impide llenar las plazas vacantes en las instituciones del Estado. De esta forma los profesores que renuncien, despidan o fallezcan no podrán sustituirse, generando así que los centros educativos tengan que distribuir a los estudiantes en los grupos ya existentes. Según lo que a mí me mandan a decir es que no me van a nombrar, ¿verdad, docente? Entonces yo tengo que hacer una reestructura, tanto de dividir a esos chicos en los demás grupos, o ver cómo planifico para que ese grupo reciba la educación correspondiente, ¿verdad? Sin tener el docente nombrado. Entonces sí me afecta mucho porque tengo que reestructurar a los demás grupos para poder tener un docente que me atienda a ese grupo. La ley aprobada en noviembre, que recorta el gasto público, obliga al Ministerio de Educación a eliminar un 80% de las plazas que están vacantes, luego de percibir un recorte de más de 77 mil millones de colones. Cada año el MEP desvincula en promedio a 2.200 trabajadores entre guardas, administrativos y docentes, por jubilaciones, despidos, renuncias o fallecimientos. Estos puestos que previamente sí eran reemplazados. Sin embargo, desde el segundo semestre de 2020 y en lo que va del 2021, se han congelado en total 1.096 plazas, de las cuales alrededor de 900 corresponden al personal docente. Si bien aún no es un número inmanejable en el universo de 1.100.000 estudiantes, considera el Ministerio de Educación Pública que este es el momento oportuno para entrar a revisar esa norma de ejecución presupuestaria y evitar mayor afectación a las personas estudiantes durante el curso lectivo del 2021. Con el recorte, 20.000 estudiantes se quedarán sin un profesor y serán los mismos centros educativos los encargados en solventar estas faltantes. La reactivación de las plazas dependerá de la decisión que tomen los diputados en la Asamblea Legislativa sobre la modificación de esta ley para aumentar el presupuesto en educación, solicitud que ya emitió la Ministra de Educación. El MEP tiene una planilla de cerca de 80.000 funcionarios. En otros temas nacionales, 16 extranjeros se encuentran aprendidos en la cárcel de migración en Heredia mientras son deportados a sus países. Sin embargo, este proceso está en dudas debido también a la falta de presupuesto por los recortes que impuso la Asamblea Legislativa el año anterior. La deportación de una persona le cuesta a migración entre 500.000 y un millón y medio de colones. Vamos a un pase con nuestro compañero Andrés Ortiz, quien nos tiene el detalle de esta información. Adelante Andrés. Buenas noches, don Ernesto. Nuevamente para usted y para los televidentes. Precisamente aquí donde nos encontramos, en el Centro de Aprehensión para Migrantes en Heredia, es donde tienen en este momento a 16 personas. Estas 16 personas que están en proceso de ser deportados. Sin embargo, lo dieron a conocer el día de ayer las autoridades que el recurso que tienen para este rubro de deportaciones podría alcanzarle para los próximos dos meses. Y es por eso que están solicitando un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa. Veamos la siguiente información. 16 extranjeros que se encuentran en este Centro de Aprehensión para Migrantes en Heredia podrían quedar en un limbo por falta de dinero en migración. De acuerdo con el subdirector de la Policía de Migración, Alonso Soto, actualmente hay personas de Colombia, República Dominicana, Jamaica, El Salvador, México, Nigeria, entre otros, que deben de ser deportados a sus países. En promedio deportar a una persona a El Salvador le cuesta migración entre 500.000 y 700.000 colones. A Jamaica entre 1.200.000 y 1.400.000 colones. En este momento estamos con el dinero para ir poco a poco comprando algunos de los tiquetes a El Salvador, algunos de los tiquetes como Colombia, como Jamaica. Sin embargo, estamos tan reducidos que tenemos que ir administrando muy bien tanto lo que vamos aprendiendo, que son personas que se consideran muy riesgo para la seguridad pública, como lo que vamos a ir sacando para tomar esa determinación. Pero podría decir que en este momento, por lo menos para los primeros dos meses, podríamos tener el dinero para sacar a estas personas. La mayoría de las personas que deporta El País son extranjeros que cometieron algún delito y que ya finalizaron sus condenas. Un efecto importantísimo es que son personas de un alto perfil criminal, son personas en su gran mayoría que vienen de descontar condenas de centros penitenciarios, que luego de cumplir la condena pasan a manos de la Policía Procesional de Migración y por ende nosotros necesitamos sacarlos del país lo antes posible. Estas personas lo que menos queremos es ponerlos en libertad o que se vayan a generar o vayan a generar un riesgo para la seguridad pública. La Dirección General de Migración solicitó un presupuesto extraordinario de 2.200 millones de colones. Sin embargo, esta situación preocupa también al Ministro de Seguridad, Michael Soto. Y tenemos que tener los mecanismos y los recursos necesarios para expulsarlos. Es decir, enviarlos así a esos países de origen y eso requiere recursos. Y no solo es de la persona que vamos a deportar, sino que esa persona tiene que ir custodiada por oficiales nuestros y eso implica pagarle el tiquete a la persona que vamos a deportar, a dos oficiales para que lo acompañen en la salida o más, depende del perfil del sujeto. Y ahorita, pues los recursos, como bien lo dijo el subdirector de la Policía de Migración, podríamos sobrevivir un par de meses. Pero más allá, ¿qué ocurriría? Y usted hizo muy bien la pregunta. Bueno, esta persona puede poner un recurso ante la sala constitucional porque el tiempo es desmedido, porque no hay los recursos para sacarlo y podría quedar en nuestro territorio una persona con antecedentes criminales que ya cumplió una condena porque no tenemos los recursos. Lo que sucede con la Policía Profesional de Migración podría ocasionar un problema legal al Estado. Por ejemplo, si se mantiene a una persona prendida por mucho tiempo, si no se puede deportar por falta de presupuesto. Establece la ley que hay casos de excepción, situaciones especiales, donde se podría prorrogar este plazo de 30 días a 90, es decir, de un mes a tres meses. Pero esto se da en situaciones meramente muy calificadas, particulares, y tendría el Estado que justificarlo. En todo caso, a mi juicio, pues el plazo de 30 días es suficiente para deportar a una persona y no sería una excusa, no sería una razón válida para no deportar a una persona que, por ejemplo, inclusive en su país de origen pueda estar ya en libertad, sea la economía o sean razones de tipo presupuestarias, las razones por las cuales no se deporta. Las deportaciones las deben realizar con al menos dos policías que viajan hasta el país de destino y regresan a Costa Rica. Bien, y es que como lo veíamos en la información, don Ernesto, además del dinero que se necesita para deportar a esta persona, también se requiere el dinero para que al menos dos policías viajen con esta persona, lo entreguen a las autoridades del país de destino y regresen a Costa Rica. Dos meses, dicen en inmigración, que podrían alcanzarle el dinero que tienen hasta el día de hoy y es por eso que solicitan un presupuesto extraordinario. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Heredia. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Los días contados para el presupuesto de seguridad pública y de migración. Nos vamos a una pausa, pero no son buenas noticias para quienes quieren que el deporte, el fútbol, vuelva, los aficionados vuelvan a los estadios. El incumplimiento de los aficionados en la final de CONCACAF provocará un retroceso para permitir el ingreso del público a los estadios. Una FUT frenó el protocolo que enviaría Salud para este fin. Vamos a una pausa y al volver le traemos esta historia. Este verano, ¿va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Dos mundos para muchos antagónicos que a pesar de compartir problemas, historia y territorio, están divididos por más de 3.000 kilómetros de frontera. Un muro infranqueable separa de sus seres queridos a miles de mexicanos que un día lo dejaron todo para buscar una vida mejor. Esta es la enorme verja fronteriza que actualmente separa Estados Unidos de México. De la prestigiosa cadena rusa RT presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta. La mítica cultura huixarica como nunca antes la habías visto. Sabemos que la tradición oral es una forma de mantener viva una lengua. Una producción exclusiva de Jalisco TV que te lleva a conocer la sabiduría y tradición de un pueblo ancestral. Es a través de cuentos y leyendas que los mayores transmiten su conocimiento a los más jóvenes. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1 y 30 de la tarde. Como le adelantábamos antes del corte, el incumplimiento de los aficionados durante los festejos de la final de CONCACAF provocará un retroceso para que se permita el ingreso del público a los estadios. La UNAFUD, después de eso, frenó el protocolo que iba a enviar al Ministerio de Salud. Vamos ahora a conversar con nuestro compañero Kenneth Meléndez sobre este tema. La verdad, inexplicable. Llevamos un año hablando de esto y las imágenes son completamente elocuentes. Buenas noches, don Ernesto. Una situación demasiado lamentable. Pareciera, como dice usted, que algunos todavía no han aprendido. Y en una situación donde hay muchos responsables. Especialmente los equipos que no han logrado hacer conciencia a sus aficionados de no hacer ese tipo de actos. Incluso también un poco hasta la fuerza pública que no ha logrado, ¿cómo decirlo? Quitar a esas personas cuando están... Contener. Contener en esa situación. Hoy conversamos con don Julián Solano, presidente de la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUD. Nos decía que los equipos no tienen la potestad afuera. Pero, evidentemente, hay un asunto... A ver, ellos hacen muchas campañas positivas que tienen mucho movimiento en redes sociales, pero para esto no. El martes los dos equipos emitieron un comunicado diciéndole a la gente, quédese en casa. Pero fue más como para salvarse y decir, bueno, y si después pasa algo, nosotros dijimos. Pero realmente no hay una campaña fuerte de los equipos haciendo conciencia para que los aficionados no se acerquen y no hagan estas aglomeraciones. Y eso ya está pasando factura porque la UNAFUD ya está considerando no presentar el protocolo para que regrese el público. Algo que afectaría a los clubes en el tema de finanzas porque es algo que están esperando desde hace muchísimo tiempo. De esto vamos a tener ahora la información completa en Deportiva del 13 en unos minutos 8 y 30 de la noche. Incluso sí. Y vamos a hacer un adelanto con esta nota porque el comportamiento de aficionados de la Juelense y se aprisa en la víspera del juego del miércoles puso en peligro su salud, pero también el regreso de público a los estadios para el campeonato nacional. La UNAFUD se mostró molesta y decepcionada por dicha actitud. El previo al Clásico disputado en la final de la Liga con CACAF mostró una conducta reprochable de los seguidores manudos y morados. Quienes exaltaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud rompieron sus burbujas y pusieron en peligro su salud y la de sus familiares al aglomerarse para mostrar su apoyo a los equipos antes del importante partido. El autobús con el equipo Tibaseño partió del estadio Ricardo Zapriza arropado por los cánticos y voces de aliento de sus aficionados. Mientras que los rojinegros, al igual que en diciembre pasado en la final de la apertura, se reunieron en las afueras del hotel de concentración en La Uruca para alentar a los equipos de cara al compromiso. El comportamiento de los aficionados fue criticado por la Unión de Clubes de Fútbol UNAFUD, que reprochó que de esta forma empañan el trabajo que vienen haciendo los equipos desde hace casi un año, con el fin de prevenir los contagios en el fútbol nacional. En un comunicado de prensa emitido este miércoles, La UNAFUD aseguró que, si estas acciones se repiten en la jornada de este fin de semana, no presentarán ante las autoridades del gobierno el protocolo para el regreso de público a los estadios. Dicho protocolo se viene trabajando desde el año anterior y se espera que en marzo sea presentado a los ministerios del deporte y de salud, con el fin de que los partidos cuenten con aficionados lo más pronto posible. Incluso, en dicho documento compartido por la Unafuda a los medios de comunicación, se menciona la posibilidad de cancelar partidos horas o minutos antes de su inicio, si los aficionados continúan con esos comportamientos. Son actos que nosotros no los avalamos, no lo aplaudimos, al contrario, lo reprochamos porque son actos que realmente nos ponen en peligro la continuidad del campeonato, nos ponen en peligro la aprobación del protocolo para el regreso de público a estadios, nos ponen en peligro la aprobación del protocolo para iniciar las ligas menores. Entonces, son aficionados que realmente creen que están haciendo un beneficio a su club, al fútbol, pero realmente están haciendo un perjuicio, porque si nosotros nos quedamos sin campeonato, la responsabilidad va a ser de este grupo pequeño de aficionados. El presidente de la UNAFUT aseguró que en los próximos días tendrá una reunión con los dirigentes de clubes con el fin de poner fin a estas acciones y definir si presentan o no el protocolo para el regreso de aficionados. Además, Solano cree que los equipos deben hacer una campaña más agresiva para que sus aficionados entiendan la importancia de no aglomerarse. Tanto Alajuelense como Zapriza se limitaron a pedir a sus seguidores mediante un comunicado que se quedaran en sus casas y lo hicieron un día antes del compromiso cuando las barras de ambos clubes ya se habían organizado para ir a apoyar. Los presidentes reprochan el acto y tratan de que no se den y cooperan con las autoridades del gobierno para que esto no se dé. Pero esto no se puede aplaudir. Esto no se puede aplaudir. Esto no es motivo de júbilo. Independientemente de quién haya quedado campeón el día de ayer independiente de quién quedó campeón en el torneo de apertura independiente de quién va a quedar ganador de los partidos de la próxima fecha eso no puede aplaudirse. La jornada de este fin de semana será de mucha importancia para el futuro regreso de aficionados a los estadios especialmente porque manudos y morados se volverán a enfrentar esta vez en un partido que podría definir el primer lugar del torneo de clausura. un tema vital para que los estadios puedan volver a recibir público un dato que me parece muy significativo es saber si los dirigentes de Zapriza y Alajuela hoy ya se pronunciaron ya censuraron esta actitud de los fanáticos por el momento no lo han hecho incluso ayer en conferencia de prensa cuando le preguntamos a Kerevic sobre esta situación el técnico alajuelense en cierta forma decía los entendemos y mandaba un mensaje para que no se volviera a hacer pero todavía no existe una posición acerca de ellos lo que si hay es una advertencia de parte del gobierno que ahora a las 8 y 30 deportivas del 13 estaremos ampliando muy bien 8 y 30 deportivas del 13 Kenneth Meléndez con toda la información deportiva y por supuesto del fútbol para servirles en otros temas nacionales en caso de aprobarse el proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo para crear un fondo de avales el banco centroamericano de integración económica tendrá que crear un consejo rector ese consejo pondrá las reglas para que los potenciales usuarios de los créditos reciban las condiciones crediticias el proyecto denominado fondo de avales busca crear un fondo para que las empresas impactadas económicamente por la COVID-19 puedan acceder a créditos en los bancos y con ello contribuir a la reactivación económica del país esta iniciativa plantea que al menos 18 mil empresas puedan acceder a más de 3 mil millones de dólares es decir cerca del 20% del parque empresarial y que con ello se logre recuperar miles de puestos de trabajo incluido transportes bares restaurantes y comercio en este caso el gobierno fungiría como un fiador para dar confianza a los bancos ante compañías que no tienen cómo responder la administración del fideicomiso estará a cargo del banco centroamericano de integración económica sin ningún costo y se abre la posibilidad a que sea no solo en colones sino también en dólares el bcye nombrará un consejo rector para el fondo nacional de avales que se conformará por el ministro de hacienda la ministra de economía la ministra de planificación y dos representantes de experiencia financiera que serán nombrados por el poder ejecutivo dicho consejo establecería las reglas para que los potenciales usuarios de los créditos reciban condiciones crediticias el fondo de avales cubrirá aquellas operaciones crediticias que sean otorgadas o reestructuradas en el plazo de 18 meses a partir de su entrada en funcionamiento el consejo rector queda facultado para extender el plazo hasta por seis meses adicionales el fondo tendrá una vigencia de 15 años que será considerado como el plazo máximo durante el cual estarán vigentes los avales y garantías y por lo tanto el plazo máximo del financiamiento en los créditos avalados y garantizados el abogado constitucionalista Fabián Bolio asegura que interpelar al presidente en el salón del plenario legislativo como parte de una comisión no es inconstitucional los diputados decidieron realizar la comparecencia del presidente de la república Carlos Alvarado por el caso de la UPAD en el plenario legislativo esto a pesar de que el departamento de servicios técnicos de la asamblea legislativa indicó que hacer la comparecencia en ese salón se podría interpretar como una interpelación velada lo que excedería la lógica parlamentaria y podría ser inconstitucional consultado al respecto el abogado constitucionalista Fabián Bolio señaló que el lugar de la comparecencia es irrelevante el punto que se podría discutir o que alguien hubiera podido discutir es que un presidente nunca puede ser llamado a rendir cuentas ante una comisión investigadora de la asamblea legislativa pero eso no es el punto que se discute aquí porque eso está digamos claramente establecido que si tiene que rendir cuentas la propia constitución dice que todos los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas de sus actos artículo 11 entonces no hay discusión sobre eso cuál es el sitio es irrelevante podría ser en otro auditorio el auditorio de la corte o en otro salón que reúna mejores condiciones el sitio no es lo importante es simplemente la obligación del presidente de rendir cuentas Bolio aseguró que la constitución lo que prohíbe es una censura de parte de los diputados al presidente no tiene nada que ver en los procedimientos de censura que se podrían hacer a los ministros con una con una entrevista acerca de hechos propios para rendir dictámenes legislativos no tiene ninguna relación porque además en el caso de los ministros la censura que produce la asamblea legislativa no tiene como consecuencia la renuncia inmediata como en otros sistemas políticos como el sistema parlamentario en el que el propio hasta primer ministro cae termina su gobierno por un acto de censura del parlamento pero este no es nuestro caso entonces en realidad no existe tal limitación puede ser que lo consideren algunos que inconveniente o que es no sé alguna otra calificación que no es un impedimento constitucional para que ni legal para que el presidente declare en esa comisión legislativa la comparecencia del mandatario será el próximo miércoles 10 de febrero diversos sectores productivos han alzado la voz en contra del proyecto de renta global el disgusto se da luego de que estos sectores y el gobierno habían llegado a un acuerdo en este tema sin embargo a la hora de que el ejecutivo lo presentó en la asamblea legislativa la redacción de la iniciativa fue totalmente diferente a finales de noviembre del año anterior los sectores productivos del país se reunieron con el gobierno de la república en busca de acuerdos importantes en una serie de proyectos de ley que se presentarían en la asamblea legislativa con miras de la reactivación económica y buscar el crédito con el fondo monetario internacional por 1750 millones de dólares tras 22 días de negociación se logró llegar a un acuerdo entre las partes con el tema de renta global sin embargo estos mismos sectores hoy levantan la voz asegurando que los parámetros de ese acuerdo fueron violentados por el gobierno y que el proyecto que está en la asamblea legislativa es totalmente diferente nunca se habló de bajar la base mínima impositiva en el caso de los asalariados de 840 mil colones a 680 mil colones ni tampoco se habló en el caso de las personas físicas de subir el rango máximo de impuesto al 27 y medio por ciento esa tasa del 27 y medio fue negociada para las empresas nunca para las personas en el marco de este acuerdo se pusieron consideraciones o condicionantes donde expresamente se indicaba que esto no significaba pasar a una renta mundial que es totalmente diferente requiere otra discusión y quedó expresamente en el acuerdo y lo que preocupa es que la propuesta que ha hecho el ejecutivo al fondo introduce algunos aspectos de la renta mundial entonces efectivamente se está yendo más allá de lo que se acordó en la mesa del gano nosotros habíamos calculado que este impuesto debe dar punto 1 del PIB y ahora el gobierno no dice cuánto va a dar como un cálculo así somero podríamos decir que va a dar el punto 4 3 del PIB pero debiera decirlo o sea que subió más de 3 puntos del PIB con los cambios que hicieron los representantes de estos sectores aseguran que ya hablaron con las autoridades del poder ejecutivo donde aseguran que en los próximos días podrían existir cambios en este proyecto yo entiendo que la unión de cámaras se reunió con André Garnier y con el señor Elian Villegas y que hay un compromiso del señor presidente de rectificar con un texto sustitutivo que se estaría enviando en los próximos días eso es la esperanza que se tiene a nivel de los participantes en la mesa Ante esta situación el jefe de fracción del PAC explicó que están a tiempo de hacer cambios al proyecto de renta global Creo que las observaciones que hace el sector productivo son atendibles que corresponde y así entiendo que se va a hacer al ejecutivo al ministerio de planificación al ministerio de hacienda recuperar esas observaciones que se han recibido o establecer una conversación con las diferentes cámaras que se han manifestado para encontrar cuáles son las mejoras al proyecto el proyecto apenas está empezando su trámite no ha ni siquiera sido publicado ni asignado a una comisión entonces es un buen momento para revisar que efectivamente ese proyecto cumpla con las expectativas de los sectores que lo avalaron en su momento En la negociación estuvo presente la ministra de la presidencia Janina Dinarte el ministro de Hacienda Elian Villegas la ministra de planificación Pilar Garrido y hasta el propio presidente de la república Carlos Alvarado Con la finalidad de evitar las estafas el organismo de investigación judicial le solicita a la población no brindar información vía telefónica ni fotografías de la cédula de identidad a personas ajenas a su círculo íntimo En los últimos tiempos algunas personas inescrupulosas han aprovechado las ventas en diversas páginas de internet para realizar estafas según informaron en la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial OIJ La vocera de esta entidad explicó que los estafadores contactan a los compradores y dicen que es un oficial de policía que se llama Daniel Fallas Quesada La vocera manifestó que a la gente Fallas se le perdió la billetera entre septiembre y octubre de 2019 en la Carpio con sus documentos de identificación y su carnet policial y quien se lo encontró lo usa para suplantar su identidad La única diferencia es que en este caso han estado utilizando el nombre de un policía de un oficial de la policía administrativa de nombre Daniel Fallas Quesada para hacer estas estafas Esto porque anteriormente hace un tiempo desdichadamente pues a este policía administrativo al señor Daniel Fallas se le extravió su billetera con todos sus datos su cédula y todos sus documentos de modo que la persona que se la encontró o bien esta otra persona que ha estado haciendo las estafas lo que ha hecho es utilizar la identidad del oficial de policía Fallas para ejecutar estas estas estafas Rodríguez Rodríguez dijo que dentro de las 15 estafas reportadas señalan un motor fuera de borda una olla freidora una máquina de sublimación y cable para realizar conexiones eléctricas y hasta un vehículo que le recomendamos nosotros bueno le recomendamos a las personas que hacen o venden sus artículos por internet que sean un poquito más maliciosas porque no sabemos quién es la otra persona que está del otro lado y si efectivamente es la persona que nos dice ser por lo que una de las recomendaciones principales es que usted no entregue ningún artículo si usted todavía no tiene el dinero acreditado en su cuenta esto significa que ya el dinero se vea bien reflejado en la cuenta en este caso particular lo que la persona delincuente está haciendo es que le dice al al vendedor que pues va a ir o va a mandar a alguien a retirar el artículo y por supuesto al oficial falla nunca lo ven los vecinos de la 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 acreditación del pago antes de entregar el bien y concertar la entrega del bien en lugares públicos de preferencia pero nunca compartir la ubicación de su casa de habitación para esta los vecinos del cantón de montes de oca contarán con una nueva ciclovía de cuatro kilómetros el proyecto se inauguró en este jueves en la plaza Roosevelt de San Pedro las opciones para andar en bicicleta por el cantón de montes de oca y currida bat se amplían la nueva ciclovía del este se extiende por cuatro kilómetros desde las avenidas 8 y 10 hasta el límite con currida bat la obra es parte de una red de ciclovías que permite unir los cantones de montes de oca y currida bat el acto de inauguración se realizó esta mañana en la plaza Roosevelt el alcalde de montes de oca Marcel Soler habló sobre la importancia de contar con estos espacios bueno este proyecto surge como una iniciativa para reducir los gases de efecto invernadero que producimos los vehículos particulares son los principales generadores pero asimismo tiene otras ventajas para la salud de las personas que la puedan utilizar la vida en la ciudad que puede mejorar y puede ofrecerle oportunidades de movilidad distintas a muchas más personas y en eso estamos aquí en este momento un antes y un después en la ciclo inclusión de Costa Rica que moverse en bicicleta como bien lo dijo Marcel entre estos tres cantones y en todo el país sea una opción segura y conveniente para todas las personas que la bici sea normal y esa infraestructura seguirá creciendo no solo en extensión cubriendo más y más cantones sino también en calidad con más protección más prioridad y más conectividad para que no esté lejano el día en que sea normal ver a personas de 8 y de 80 años viajando cotidianamente en bicicleta el proyecto forma parte de fomento y desarrollo del ciclismo urbano financiado por la Unión Europea a través de Euroclima la red total de ciclovías cuenta con un monto global máximo de inversión que asciende a los 400 mil euros es decir unos 289 millones de colones al evento también asistieron jerarcas como la primera dama de la república Claudia Dobles quien fue la encargada de cortar la cinta y por eso cierro como inicié agradeciéndole a la sociedad civil agradeciéndole sobre todo a los colectivos que han sido una fuerza vital para que podamos cambiar el paradigma que han estado ahí cambiando ese paradigma y el compromiso de que vamos a hacer más con la movilidad no motorizada esto es un primer paso con una cooperación muy importante pero hay un compromiso de parte del Ministerio de las Públicas y Transportes de parte de COSEBI de una inversión importante para todo lo que es movilidad no motorizada muy enfocado en lo que es las rutas ciclistas así que vamos a honrar ese compromiso vamos a saldar esa deuda que nos estaba haciendo falta con la movilidad no motorizada usuarios de bicicletas eléctricas y vecinos fueron los primeros en inaugurar la ciclovía tras el corte de la cinta los trabajos de demarcación de esta vía iniciaron desde el año anterior y la inversión en la ciclovía de Montes de Oca ronda los 30 millones de colones a las 7 de la noche con 52 minutos nos vamos a ir a una nueva pausa y al volver venimos con las noticias del mundo en donde 12 policías estatales en México fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con el asesinato de 19 migrantes que aparecieron calcinados dentro de una furgoneta en las cercanías de la frontera con Estados Unidos realmente una historia escalofriante se la contamos al regresar las redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de San José se empezaron a construir a comienzos de los años 1900 las tres principales ciudades tenían redes de alcantarillado sanitario en su casco central y planta de tratamiento de aguas residuales que le maneje dos servicios fundamentales como son el de el agua potable el agua para consumo en las casas y el de recolección de las aguas residuales tratamiento y disposición en los lugares adecuados Forjadores por 13 Costa Rica Televisión La loca no está tan loca ese cuento de la gente defensa de los pobres de este país yo tengo un alumnito que no hace sino restregarme en la cara todo el tiempo que los desplazados no hacemos sino pedir lo que pasa es que este régimen no ha entendido que la educación y el campo son lo primero como dice mi general y los periódicos siempre dicen la verdad porque ellos son muy investigadores esos señores de los periódicos son gente inteligente investiga La loca Margarita los sábados a las 7 y 30 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión ¿Quién te enseñó a cantar? Yo aprendí de mi abuela o sea que esa tradición viene de cientos de años que la recogieron ellas y se la van pasando de generaciones en generaciones exactamente el buyerengue es uno de los hijos paridos de la madre tierra África ¿Con qué árbol? ¿Qué árbol usar? Estos son balsa caracolí Músicos de Latinoamérica a las 4 de la tarde con repetición a las 11 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas novelas cuentos obras de teatro y mucho más Las palabras y las cosas todos los viernes a las 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Como le adelantábamos la investigación sobre la masacre de migrantes en el norte de México avanza 12 policías estatales han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes en su mayoría cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera con Estados Unidos 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la masacre de 19 personas migrantes en su mayoría cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera estadounidense escuchamos al fiscal general de Tamaulipas En los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la policía estatal por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el estado orden de aprehensión en su contra El fiscal no aclaró si creen que los policías perpetraron los asesinatos o solo los encubrieron además de los agentes estatales está en el punto de mira el Instituto Nacional de Migración al menos 8 de sus funcionarios han sido cesados y denunciados la ministra del interior mexicana promete llegar al fondo del asunto y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son inaceptables tenemos que tener como en este caso las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia no para deslindar responsabilidades para imputar conductas irregulares la investigación la investigación apunta a que las 19 personas fueron asesinadas a tiros antes de que sus cadáveres fueran calcinados dentro de una furgoneta que apareció en el municipio de Camargo cerca de la frontera con Texas familias guatemaltecas principalmente del oeste indígena creen que entre las víctimas de la matanza podrían estar al menos una docena de sus allegados que trataban de entrar en Estados Unidos con ayuda de traficantes de personas análisis de ADN ya han permitido identificar los cuerpos de dos guatemaltecos y dos mexicanos el gobierno de Guatemala pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de la masacre y no le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de su población contra la COVID-19 más de 140.000 personas fueron inoculadas en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambiciosas en la historia de ese país de casi 19 millones de habitantes no le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de la población contra la COVID-19 más de 140.000 personas fueron inoculadas el miércoles en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambiciosos de la historia de este país de casi 19 millones de habitantes abrieron 1400 puntos de vacunación para muchos chilenos fue una auténtica liberación la única forma que estamos esperando hace mucho tiempo que llegara una oxigenada algo que no le dijera bueno hay esperanza de que llegue la vacuna luego la vacunación del personal sanitario que estaba en la primera línea del frente de la lucha contra la pandemia empezó a finales de diciembre con el preparado de Pfizer BioNTech pero ha sido la llegada de casi 4 millones de dosis de la vacuna china Sinovac la que ha permitido comenzar a vacunar a los llamados grupos de riesgo compuestos por trabajadores sanitarios ancianos enfermos crónicos y los llamados trabajadores esenciales esta vacuna es segura efectiva alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y creo que es muy importante que toda la gente se vacune está previsto que esta fase concluya a finales de marzo en total el gobierno de Sebastián Piñera tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer BioNTech Sinovac AstraZeneca Janssen y la plataforma COVAX de la OMS la campaña tiene como telón de fondo lo más duro de la segunda ola de la pandemia que ya ha dejado en este país 18.500 fallecidos y casi 740.000 contagiados y al otro lado del Atlántico la ruta alpina es cada vez más frecuentada por los inmigrantes que intentan entrar en Francia desde Italia hace unos días dos familias afganas intentaron la travesía la ruta alpina es cada vez más frecuentada por los migrantes que intentan entrar en Francia desde Italia el camino comienza desde Clavier un pueblo del lado italiano hasta la comuna francesa de Montgeneuve hace unos días dos familias afganas intentaron la travesía 11 personas en total entre ellas tres niños es la tercera vez que este grupo intenta el cruce para evitar los controles policiales se aventuran por senderos de gran altitud que suelen ser transitados por alpinistas una patrulla de la cruz roja italiana les proporcionó información útil para la travesía incluido el número de teléfono al que llamar en caso de emergencia para orientarse el grupo utiliza un GPS con información proporcionada por migrantes que ya han intentado cruzar los puntos marcados en azul en el mapa indican las estaciones de policía para llegar a la frontera tuvieron que marchar durante más de cinco horas su destino en el lado francés es Montgeneuve miles de migrantes se detienen en esta pequeña estación de esquí cada año obviamente tratando de evitar el control fronterizo aquí un grupo de 200 voluntarios formados por profesionales de la montaña rescata a los migrantes en peligro sin embargo la provisión de cruzar la frontera les expone el riesgo de ser acusados de colaborar con la migración ilegal la mayoría de los migrantes son acogidos por este refugio solidario es aquí donde nos volvemos a encontrar a las dos familias afganas que habíamos dejado en la frontera tienen previsto solicitar asilo aunque no han decidido si lo harán en Francia o en Alemania desde 2017 más de 2.000 personas han pasado por este refugio migrantes que huyen de las guerras y la pobreza y a los que ni la policía ni las cumbres alpinas han podido detener a las 8 de la noche con 2 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias gracias por informarse con la señal de Canal 13 trabajamos para darle noticias y contexto en unos minutos voy a conversar con Diana Víquez una de las arquitectas paisajísticas que impulsa la creación de las rutas naturbanas un proyecto para hacer más habitable la ciudad de San José no se vaya ya volvemos gracias